¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? A verles cuento. En esta ocasión les traigo el mejor mazo para el nuevo torneo mundial. Y es que resulta ser que Supercell decidió cambiar la mecánica de juego en esta ocasión. Y es que hace unos días lanzaron una encuesta para que la comunidad votase las cartas que no querían ver en este torneo global. El resultado final fue el siguiente. El rayo, el tornado, el cañón, el rey esqueleto, la reina arquera, el minero, el tronco y por último la fénix fueron las cartas que la comunidad decidió banear en este torneo mundial. Con lo cual yo les quería compartir este macito chingón, macito perrón, para que todos ustedes puedan conseguir de una manera bastante sencilla las recompensas que trae consigo este torneo global. Este mazo me lo recomendó un seguidor de Twitch. De mano le mandamos un saludo a Nelson Turizo que fue el que me compartió esta gran combinación. Chequé las estadísticas en la página de Royal Api y resulta ser que sí, es un mazo bastante guapo para combatir muchas de las combinaciones más molestas de este torneo mundial. Y ya dije torneo mundial como 20 veces, pero bueno, de eso va este vídeo. Así que chicos, la composición es la siguiente. Barril de duendes, princesa, bandida, llevamos también la bola de nieve, el cohete, los pillos, el cañón con ruedas y por último el príncipe oscuro. 3.9 es el coste medio del ix de esta estrategia y no me quiero enrollar mucho con esto. Si les parece bien, pasemos al campo de batalla y busquemos al primer rival del día de hoy. Venga chicos, primer rival del día, nos toca en contra de... Uy, 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 espérate, 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 bien. Podría ser dos consueño pero sin tronco, así que hay que estar pendientes. Nos vamos por acá, no hay tronco, así que tenemos una pequeña ventaja. A ver qué tira, a ver qué tira, a ver qué tira. ¡Ay, bola de nieve, papá! ¡Ay, no pegamos! Sí, es dos consueños chicos. Es un auténtico dos consueño, perfecto. No me preocupa, la verdad es que no me preocupa tanto. Podemos reventarlo, pero sí que hay que tener mucho cuidado precisamente por este tipo de jugadas, porque chequen, o sea, se carboniza de una manera bastante fácil mi cañón con ruedas. Entonces lo que necesito es aguantar un poquito. Ahí cargamos. Bien, nice, perfecto. Ahí recuperamos un poquito, pero fue error del rival. Entonces lo que vamos a hacer acá es tratar de ir spameando princesas desde la parte de atrás. Evidentemente también lo que necesitamos es unos pillos de manera defensiva. Ah, ok, perfecto, no trae bola. Excelente, más a mi favor, más a mi favor, porque miren, he visto, de hecho este mazo, si recuerdan bien, es de Leo Vargas. Entonces, lo que él suele hacer en muchas ocasiones es esto justamente. O sea, él lo que hace es hace spam, bueno, realiza un spam, un push desde el puente con los pillos y el príncipe oscuro. De esta forma, el spam es tal que los rivales muchas veces no pueden ni frenarlo, no alcanzan ni siquiera a reaccionar. Entonces vamos a ir preparando las defensas. Al ser con veneno, la verdad es que me agrada un poquito más el match. Me agrada un poquito más el match. Podemos ir spameando igual desde el puente y vean, le hicimos sufrir bastante. Vamos con princesa desde atrás, perfecto. Tenemos el príncipe oscuro y el cañón, además de la bola de nieve también para defender. Me parece que con bola de nieve nada más alcanza a dar un golpe o ni uno. Ahí estamos, perfecto, barril de duendes nuevamente. Ahí la cagó. Igual le pegamos, bien. Bastante, bastante le pegamos. He va a tirar veneno fijo. Nice. Nice. Mira, 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 mira el barril, mira el barril, mira el barril, mira el barril. ¡Vamos! ¡Vamos, perro! Muchísimas gracias, eh. Vamos, vamos, ya sabemos que al 2 con sueño Hay que reventarlo a BM Hay que reventarlo a BM Macho que se respeta no juega 2 con sueño Así que chicos, esto brita un bailecito chingón Bailecito perrón, bailecito del mini P.E.K.A Mabadísimo, tengo pa' que se entretenga Desgraciado No me gusta ser tan tóxico, pero cuando me juegan Este tipo de combinaciones, la verdad es que sí, sí lo ameritan Sí lo ameritan, porque, hombre Tremendo mazo, güey, o sea, lo único que tienes que hacer Es spamear montapuercos desde el puente Tiras la estructura defensiva y listo, y ya está Pero bueno, primera victoria del día Si les parece bien, vamos a buscar al segundo rival Del día de hoy Siguiente rival, cracks, nos toca ahora en contra de Insunza Perfecto, pues comenzamos con Bandida Directamente desde el puente, únicamente para calar las defensas Del rival, este mismo responde Con barril de duendes, así que Bueno, sacamos una defensa Buenarda, decente, porque No comimos nada de Daño, yo creo que esto Será, pues prácticamente lo mismo Un lockbait, pero no sé Vamos a proteger a la princesa por cualquier cosa que el tipo Quiera tirar, ahí está, perfecto, bien No sé si alcanza el príncipe No sé si alcanza el príncipe Uy, me encantaría que con esos Flechazos hubiera cargado Al minipeca también Pero no podemos pedir mucho Ok, vamos con barril de duendes Por el lateral izquierdo En esta ocasión no he explicado La mecánica de juego, porque asumo que todos ustedes ya lo saben Para los más despistados, si es que no Recuerdan cómo jugar correctamente un mazo Lockbait, les voy a dejar la guía Definitiva por acá, en una tarjetita Para que vayan a checarlo Ok, de esa forma pueden sacarle ¡Eh, eh, eh, eh! ¿A dónde te fuiste? ¡Se fue de paseo la desgraciada! Literalmente se fue de paseo A ver, espérate, espérate, espérate Perfecto Amigo, me trae Mega caballero, eh Aquí a lo mejor quizás Hicimos un overcomit En la defensa Entonces lo que yo tengo que hacer Es atraer a este compa Hasta acá Perfecto Así las dos torres se lo cargan Y listo Asunto solucionado Pero me excedí un poquito, eh Me excedí un poquito Tirando a la princesa también La bandida y demás Entonces vamos a calmarnos un poquito Vamos a calmarnos un poquito Que la partida es muy joven Y puede pasar cualquier cosa No entiendo, eh No entiendo qué está pasando Bien No sé si ya tenga el ejército de esqueletos No, tiene el mini P.E.K.K.A Maso interesante, eh La verdad, no te voy a engañar O sea, está bueno el mazo Se ve muy bueno el mazo Vamos por acá No sé si me va a tirar el ejército de esqueletos ¡Uh! ¡Predictazo, papá! ¡Vámonos! ¡Predictazo, señoras y señores! ¿Qué me permite Ganar un poquito de daño En esta ocasión? Por acá le voy a ir con pillos No quiero que se acerque a mis tropas ¡Uy! Ahí me regala el mago, eh Ahí me regala el mago Tal cual ¡Vamos! ¡Otro predictazo, chicos! Es que está jugando de manera muy mecánica Está haciendo lo mismo Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Así que ¡Listo! Esto es GG ¡Qué bien la jugamos aquí, chicos! ¡Qué bien la jugamos! Ahora sí que qué buenas bolas Las del Shelby, eh ¡Qué buenas bolas! Acabo de De tirarle al compa Excelente Bien, vamos con pillos por acá Y ya estaría, ¿no? Cohete y GG World Play Buena partida Buena partida Hay que recuperar los modales No siempre somos tóxicos También hay veces que sabemos reconocer Que el tipo jugó bien Jugó según los recursos que tenía Según las cartas que tenía a la mano Pero, pues, no le alcanzó en esta ocasión Así que, chicos Segunda victoria del día Si les parece bien Busquemos al tercer rival Venga, chicos Siguiente rival Este tipo comienza con todo, eh Directamente al ataque Al ataque con barril de duendes Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esperar a que se distraiga un poquito La princesa del rival Que no sé si lo haga Mira, no lo va a hacer Entonces, lo que voy a hacer Es tirarle por acá Los pillos Excelente Se distrae todo Mira, que no ha estado mal, eh No ha estado mal Nada mal Ahora, lo que necesito por acá Es tirarle bandida a este güey Para evitar que se la vaya a cargar Pegamos en torre Ojo, ojo Igual pegamos, eh Sacrificaste dos gotas de elixir al pedo Sacrificaste dos gotas de elixir al pedo Uy, otro golpe más Excelente Por acá vamos a gastar Bola de nieve Y acá nos anticipamos con Un cañón con ruedas Lo que no quiero es tener problemas con las princesas Porque la acumulación de cartas de largo alcance A veces suele ser lo que quiebra Cualquier mazo Pero ven que el lockbait Es más que nada un mazo de desgaste El momento en el que te gastas el hechizo En alguna otra cosa El tipo te revienta de una manera bastante sencilla Y miren, no soy un experto del lockbait Pero soy conocedor Tengo experiencia en Clash Royale Entonces que Que sé de lo que estoy hablando Entonces por acá lo que vamos a hacer Es tirar princesa Perfecta la princesa, eh Perfectísima la princesa Ahora por acá vamos a hacer así Mira nomás, eh Mira nomás que bien salió la bandida No, no, no Esa bandida Esa bandida O sea No la imaginé No la imaginé Te lo juro O sea Fue de De pura chiripa Venga entonces Nos vamos con Príncipe Oscuro Para proteger Y tenemos también El barril de duendes Mismo que no puedo utilizar todavía No lo puedo jugar No lo puedo jugar Aquí se equivoca Se equivoca brutalmente No le puedes gastar ahí Es que no tenía que gastar nada El tipo Tenía que esperar A que el Príncipe Oscuro muriese Ah ok Me lo trae también con Bruja Interesante la combinación Pero a ver No sé si sea un mazo Del todo efectivo Lástima Porque se carga a mis A mis pillas Nada más una Bien Adiós Adiós Vean que triste Estar enfermo Y tener que grabar videos No Ay así no era men Así no era Pero igual mira Mira la cantidad de tropas Que ya tiene el tipo encima Mira la cantidad de tropas Que ya tiene el tipo encima No Se va a ir con el puerquillo Si, 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 si Bien Por acá le pega No carga contra la torre No, no carga No carga Y al final La jugué más Por puro Instinto Que por otra cosa Ya no Ya no cuidé tanto Las jugadas Y listo Por lo menos No me ensucié las manos Jugando con el cohete O ganando a cohetazos Como muchas personas Lo suelen hacer En la actualidad No critico Pero no me parece No me parece una forma De juego Muy Muy vistosa Muy agradable Entonces chicos Tres victorias consecutivas El día de hoy Y nos quedamos ya con Seis victorias En total Y si yo sé que comencé Con menos victorias Pero pasa que A veces omito Algunas partidas Que me parecen poco interesantes O que no les van a ser De mucha utilidad Para que puedan sacarle El máximo provecho posible A los mazos Que yo les comparto Por aquí lo vamos a dejar Tres partidas Me parecen más que suficientes Para que vean que el mazo Es bastante eficiente Este mazo les puede ayudar Tranquilamente A conseguir las 15 recompensas Que hay No, no, no Son más de 15 Son más de 15 Bueno Para llegar a las 15 victorias En este torneo mundial ¿Ok? Así que por acá les dejo Esta gran combinación Muchísimas gracias Nelson Por compartir el mazo Por hacerme ver Que es una excelente composición Y chicos Van a tener el link En la descripción De este video De igual manera Los invito a que se pasen Por los directos de Twitch Estamos haciendo directos Todos los días En punto de las 7 u 8 Hora de México Así que por acá Los espero Sin más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chau